¿Qué es lo que tienes? Molestera, cadera. ¿Cuántos años? Unos días. Caído en árbol y después en adelante. Me revisé un giro práctico y dijo que tenía una pierna más alta que la otra con 1.12. ¿Cómo pudieras hacer? Usar una plantilla de comida. ¿Traes una plantilla? No. La plantilla te cansaba y el dolor seguía. Sí. Se pegaron las pantallas de la silla bien hasta atrás. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuántos centímetros? 1.22 o 12. Por lo menos si hay dos. ¿Sí se ve? Yo digo en el nombre de Jesús. No grito. Solo digo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto trata de él? ¿Qué me dice? Sí, lo que no podías hacer. Gloria a Dios. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Agacha. Gloria a Dios. ¿Ya revisás? Sí. ¿Qué pasa? Se interesaron los pies. Llegaron a su lugar. Gracias. Ya no está. Se fue. Parado. Se la llevo. Párate aquí en la boca. ¿Cuántos pies juntos hemos notado en posición de piernas? Suelta el tuto ahí. Estira el tuto ahí. Estira. Todo lo que da. Algo importante ya sucedió. La espalda abajo. Pero ve acá. Toma tus coros. ¿Cómo ves la punta de tu dedo? ¿No? Sí. ¿Sabías eso? No. ¿Te quedas con ese milagro o vamos por más? Vamos por más. ¡Aleluya! Abre sus ojos. Se salen. En el nombre de Dios. ¿Está bien todo eso? ¡Aleluya! Gracias. Dios está corrigiendo un problema muy severo que tenías en esa parte alta. Ahora ya eres sana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el nombre de Dios. ¡Aleluya! 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 ¿Quién es Cecilia Traor? Tenía una hernia Y bueno, me brincaba, me lo rigo, me lo rigo, me lo rigo, estaba sentado Y yo le iba a hacer un abrazo ¡Bravo! Vean ese un tiro Ahí está la hernia ¿Cuánto tiempo tenía ese tiro? Aproximadamente tres años, cuando me embaracé de mi bebé ¿Alguien no se dice cuenta de que se les pareció? ¿Cuánto tiempo tenía? Otro milagro más ¡Bien!